Hola hermosas, ¿cómo están? Espero que todas estén súper súper bien. Muchísimas gracias por acompañarme aquí en este nuevo video. Mi nombre es Vanessa y como ya pudieron verlo en el título, este video se trata de la reseña de la nueva BB Cream de la marca Pink Up. Algunos de ustedes ya me habían preguntado por Instagram si yo les iba a hacer reseña de este producto. Y bueno, yo les comenté que sí, de hecho yo la iba a comprar aquí en el centro de la Ciudad de México, pero la marca me hizo favor de enviarme el paquetito PR que tengo por aquí, lo cual agradezco muchísimo. Porque bueno, de esta manera chicas les voy a estar mostrando los tres tonos que vienen de esta BB Cream, los swatch. Y bueno, me voy a probar dos para que ustedes puedan darse una idea, si ustedes quieren probar esta BB Cream, qué tono les quedaría, la vamos a estar probando todo el día, a ver qué acabado tiene la fórmula. Aquí tengo el paquetito que de hecho también les compartí por Instagram. Así que bueno, ya saben, como siempre las acerco un poquito más, les voy a mostrar a detalle cómo viene este paquete. Y pues bueno, vamos a iniciar con esta reseña. Bueno hermosas, como les comento, tenemos por aquí el paquetito PR. Este paquete ustedes lo pueden comprar ya en la página de Pink Up. De hecho yo estoy aquí en la página de Pink y tengo un descuento para ustedes chicas de un 10% adicional a las promociones que ya hay en la página de Pink. Siempre encuentran un montón de promociones, de verdad les sugiero que entren a la página. Les voy a dejar el enlace en la cajita de información, mi código es VANESSA para un 10% de descuento. De hecho por acá les va a aparecer la imagen que yo tengo ahorita. En este momento para cuando yo estoy grabando este video tienen una súper promoción que son esmaltes a tu elección de regalo. Son 10 esmaltes pero quedan solo 11 horas para que termine esta promoción chicas. Pero van lanzando constantemente diferentes promociones, también tienen meses sin intereses, envíos gratis, en compras de 800 pesos. Lo cual la verdad está súper súper bien. Y bueno van a poder encontrar todos los lanzamientos. Están los Botox Effect que también me han gustado mucho. También les hice reseña, las tintas. Bueno absolutamente todos los productos de la marca de Pink. Sobre esta BB Cream nos dice que tiene un acabado mate y nos dice que está disponible en tres tonos. Tiene un precio de 136 pesos aquí en la página pero les repito que pueden utilizar mi código de descuento que es VANESSA. Y bueno nos dicen las especificaciones que es para una piel perfecta y natural. Unifica el tono de la piel. Fórmula de acabado mate de cobertura ultraligera para todo tipo de pieles. Hidrata e ilumina. Nutra y mejora la elasticidad de la piel. Y en la forma de aplicación nos sugiere utilizar preferentemente una brocha o esponja hasta obtener la cobertura y efecto deseado. El contenido es de 30 mililitros. Y por acá tengo el paquetito PR con los tres tonos. Así es como viene por aquí arriba nos dice el secreto para una piel perfecta y natural. Y una vez que lo destapamos de aquí enfrente chicas podemos encontrar los tres tonos. También en la parte de aquí arriba tenemos algunas especificaciones. Nos dice que hidrata y nutre. Reduce también signos de fatiga, perdón, protege contra factores externos de cobertura ultraligera. Y bueno pues eso es lo que nos indica. Les voy a estar mostrando el swatch en mi rostro y en el brazo de estos tres tonos. Para que ustedes puedan darse una idea de cómo vienen y cuál tono es el que les quedaría a ustedes en caso de que quieran comprarla. Bueno tengo por acá ya la BB Cream. Este es su empaque. Es un empaque de plástico lo cual me gusta porque se me hace fácil de transportar. Es un empaque súper ligerito que puedes traer fácilmente en tu cosmetiquera o si quieres viajar con ella. Bueno no vas a correr ningún riesgo de que se corra ni nada de eso. Y bueno pues me gusta mucho la presentación así en color rosita como últimamente Pink ha estado pues cambiando como todos sus empaques a esta presentación. La verdad a mi se me hace súper bonita y bueno en la parte de acá atrás tenemos los ingredientes y todo lo que ya les comenté. Vienen unas letras súper pequeñitas pero bueno prácticamente lo más importante de esta BB Cream ya se los comenté. Como les digo tiene un contenido de 30 mililitros. Este es el tono light y no les voy a mentir chicas yo ya utilicé en una ocasión el tono medium que creo que es el que me quedó mejor a mí. Y miren de hecho las BB Cream vienen con un papelito como plateado vienen selladas. De la parte de aquí esta yo ya la destapé y me voy a aplicar por aquí el tono light. Bueno ahí está para que ustedes puedan darse una idea sobre el tono. Ahora tengo por acá el tono medium. Aquí me estoy guiando en cómo vienen en el kit PR pero en sí en el empaque no viene el nombre que eso es algo que a mí me hubiera gustado que viniera más a la vista. En la parte de atrás viene con un código y nos dice que bueno es una crema con color pero el nombre no viene muy a la vista chicas. Entonces bueno eso sí me hubiera gustado más que trajera solo el código en la parte de aquí. Pero bueno en el orden y como vienen aquí en el kit este sería el tono medium que es el que me voy a estar aplicando justo después del que me acabo de poner. El aplicador bueno ya pudieron verlo solamente viene así como de apretar y este tono me lo voy a poner aquí al ladito que como les comento este sería más mi tono. Disculpen el swatch que no quedó tan parejito pero bueno y bueno apreciar los dos tonos. Y me voy a aplicar ahora este tercer tono que sería el tono tan. Este viene el código aquí como en una estampita un poquito más grande. La duración de esta BB Cream es de 12 meses y bueno así es como viene el sellito que les comento. Esta todavía no me la pruebo pero la voy a destapar con ustedes para estar viendo cómo se vería. Aquí tenemos el tono que sí es más oscuro. La consistencia quiero que vean chicas no es tan líquida. Entonces quiero creer que va a tener pues una cobertura buena no tan ligera como nos indica en el empaque. Que como les comento yo ya la utilicé pero bueno aquí también nos podemos dar como una idea. Y miren aquí está el tercer tono que bueno pues sí ya es un poquito más oscuro. Vamos a aplicarnos ahora sí la BB Cream. Ya las acerqué un poquito más y lo primero que voy a hacer es aplicarme un primer. Voy a utilizar este que también es de la marca Pink Up. También es nuevo lanzamiento se llama Bye Bye Poros. Es un minimizador de poros. Y este primer ya lo utilicé con ustedes en algunos videos aquí en el canal. También por Instagram ya les había contado un poquito sobre él. Su textura es siliconada. Viene con este aplicador te lo puedes poner directamente sobre el rostro. O bueno igual si quieres colocar un poquito sobre tu dedo y de ahí distribuirlo sobre el rostro. Es totalmente transparente. Y este primer nos ayuda a matificar también la piel. Lo voy a aplicar solamente en esta área que es donde yo tengo los poros un poquito más dilatados. Y solamente lo aplico aquí chicas. No lo aplico en todo el rostro porque mi piel es mixta perdón. Y a veces me sale un poquito más de grasita con este tipo de primers que son siliconados. Pero deja un aspecto de piel como más tersa, más sedosita. Y te ayuda a disimular muy bien la apariencia de poros. Ahora sí el tono que me voy a estar aplicando es el tono medium. Que ahorita ya se me habían revuelto los tonos por aquí. Pero bueno afortunadamente también por esta ventanita que tiene el empaque podemos apreciar el tono. Este es el light. Evidentemente se ve más clarito que este. Entonces igual cuando tú la vayas a comprar si es que vas a una tienda física vas a poder ver a través de aquí la tonalidad. Y bueno pues me voy a aplicar un lado con brocha y uno con esponja chicas. Voy a aplicarlo aquí sobre mi dedo. Y ya de aquí lo voy a empezar a distribuir por mi rostro. La consistencia la verdad es que me gusta. Y este va a ser el lado que voy a estar utilizando brochita. Aunque también chicas vi un live de Pink Up. Porque transmiten mucho en vivo por Facebook y por Instagram. De hecho yo antes hacía varios en vivos con ustedes por allá. Y la chica que hace los en vivos sugirió aplicarla con la yema de los dedos. Como si estuvieras aplicando una crema o un bloqueador. Para que de esta manera aproveches pues la máxima cobertura de esta BB Cream. Y no te lleves tanto producto con la esponja. Ya que obviamente pues como sabemos la esponja absorbe producto. Entonces queda una cobertura mucho más ligerita. Pero vamos a aplicarla con la brochita de este lado. Yo voy a utilizar esta brochita que es una lengüita de gato. Y también esta es de la marca Pink Up. La puedes distribuir de esta forma. Aunque sinceramente se me hace un poquito más tedioso con la brocha. Porque como es una brocha bastante pequeñita. Como que si toma su tiempo. Además de que no deja un acabado tan uniforme. Como pueden ver van quedando como las marcas de la brochita. Que es algo pues que no me gusta. Entonces tienes que ir como que con mucho cuidado. Con mucha paciencia. Y al final de cuentas quizá pasar la esponjita. Para que quede un acabado como mucho más uniforme. Entonces bueno. Yo sí creo que queda mejor con la yema de los dedos. Que es de la manera en que yo ya me la apliqué en una ocasión. Y pues es como si estuvieras aplicando. Digamos una. Pues literal una crema con color. O un bloqueador con color. Y miren. Les digo que con la brochita no queda tan pareja. Pero el tono me quedó muy bien. Entonces voy a terminar de distribuirla con la yema de mis dedos. Me gusta más como dar toquecitos. Yo siento que de esta manera queda. Mucho más parejito el acabado. Y miren. Si bien pueden ver como se van borrando. Como todas las líneas de la brocha. Y bueno. Pues a mí me gusta más de este modo. Ya terminé de distribuir. Por la mitad de mi rostro. El producto. Y como pueden ver. La cobertura si es muy ligerita. De hecho yo tengo pecas en la parte de aquí. Aquí también tengo un lunar. Que ustedes pueden tomar como referencia. Que si se alcanza a notar. La verdad es que si es una cobertura. Que pues no cubre tanto. Si tú tienes marcas de acné. Tienes manchas. Tienes paño. Si se va a notar. Aunque si se puede construir. Yo ya he aplicado dos capas. Pero la segunda capa como más ligerita. Solamente en áreas donde quiero cubrir un poquito más. Y la verdad me gusta como queda. Entonces bueno. Mientras se va sentando de este lado. Me voy a aplicar de este lado. Para difuminarla con una esponjita. Que veamos pues la diferencia de cobertura. Voy a aplicar la misma cantidad de este lado. Chicas es como calculándole. Porque como en este caso no es un dispensador. En el que tú tengas como un pump de referencia. Aquí es como le aprietes. Entonces calcule más o menos la misma cantidad. Que apliqué de mi lado derecho. Para pues obviamente. Aplicar en cantidades iguales. De este lado voy a utilizar esta esponjita. Para difuminar el producto. Es una esponja que ya está previamente húmeda. Y la verdad es que la esponja. Facilita muchísimo. La difuminación del producto. Vean que rápido. Pues la vas distribuyendo. Y la verdad no siento que absorba tantísimo producto. O sea yo no veo una diferencia tan alta. En cuanto a cobertura. De hecho pues me gusta como queda con la esponjita. Aquí me voy a ir con mucho cuidado por el borde. Y esta chicas. Me falta un poquito aquí en la parte de la nariz. Pero yo no sé ustedes como la vean en cámara. Yo sinceramente aquí en persona. No veo una diferencia tan grande de cobertura. Y bueno. Este lado ya podría decirse. Que se secó un poquito. Que ya se asentó. Y no veo que tenga un acabado tan mate. Como nos dice en el empaque. Yo diría que es semi mate. La verdad es que si alcanza a ver ligeramente. Pues luminosa la piel. Ahorita pues tengo la luz aquí enfrente. Entonces ustedes pueden ver que no se ve totalmente mate. Y se ve un acabado bastante uniforme. Voy a esperar que se asiente este lado. Para que bueno ya se haya secado bien la BB cream. Y aplicarme una segunda capa. Para que podamos ver juntas. Como se ve pues con dos capas. Listo chicas. Ahora si voy a pasar a aplicarme una segunda capa. No tan grande o tan generosa. Como la que me acabo de poner. De hecho voy a aplicar poco producto. Sobre la yema de mi dedo. Esto ya solamente lo voy a distribuir. Sobre las partes en donde quiero cubrir un poquito más. Que sería como en la parte de las mejillas. Justamente en donde yo tengo mis pequitas. También aquí en la nariz. Tengo bastantes pequitas. Y esta yo creo que me la distribuiría en la frente. Porque realmente aquí como que no tengo mucho que cubrir. En la parte de la frente. Si tengo algunas marcas de granitos. Y voy a terminar de aplicarla. Nuevamente con la esponjita. Que utilicé. Porque realmente con la brochita. No me encantó tanto el acabado que dejó. Y bueno. Puede ver que si se cubre un poquito más. Obviamente pues nos aporta algo más de cobertura. Si este. Lo que es la zona de las pecas que tengo. Se nota más cubriente. Pero por ejemplo aquí mi lunar. Pues se sigue notando. Entonces. Si se pueden aplicar dos capas. Pero no vas a lograr una cobertura tan alta. Y chicas. Pues este sería el acabado que nos da esta BB Cream. Con dos capas. Que la segunda fue muy ligerita. Como ustedes pudieron ver. Este sería el terminado. Y quiero que vean pues. Cómo se ve la piel. Antes de terminarme el maquillaje. Porque voy a grabar el maquillaje de ojos para otro video. Entonces ahorita ustedes me van a ver ya con el look terminado. Pero quiero que vean primero bien el terminado de la BB Cream. Cómo se ve. Qué les parece a ustedes. Esta reseña la vamos a comenzar. A partir de esta hora. Que son exactamente 12 a 32. Ahí pueden ver la hora chicas. Y es justamente cuando me la voy terminando de aplicar. Les voy a ir haciendo actualizaciones. No sé cuánto trae este maquillaje. Aproximadamente hasta las 6, 7 de la noche. Porque es la hora en que yo me voy al gimnasio. A veces me la llevo los productos. Pues al gimnasio. La verdad no me gusta irme maquillada. Pero cuando pruebo productos. Como máscara de pestañas. Productos para cejas. O bases. A veces si me voy así. Entonces no sé. Igual me la llevo también. Para ver qué tal nos resisten. No creo que dure muchísimo. Porque yo la utilicé en un día normal. Donde no fui al gimnasio. Entonces no sé si me la lleve. Pero bueno. Yo depende. Al ratito como la vea. Vamos a ver qué. Si me la llevo. Me la quito. Depende del estado en el que esté la base. Y bueno. Yo ahorita les muestro ya el look final. Ya estoy con ustedes chicas. Con el look terminado. Para cuando ustedes estén viendo esta reseña. Ya estará arriba. El maquillaje de ojos que hice. Entonces si ustedes quieren pasar a verlo. Les voy a dejar este video sugerido. O váyanse al video anterior. Para que vean el paso a paso. Y así es como quedó. Pues finalmente ya el look. Con la BB Cream de Pink Up. Ahorita chicas. Este no utilicé iluminador. Solamente me puse bronzer. Rubor. Y es todo. No he aplicado tampoco fijador de maquillaje. Y ahorita son exactamente 1.37 de la tarde. Por ahí van a poder ver la hora. Tengo pues una hora con unos minutitos recién aplicada. La base sigue en muy buen estado. Sigue viéndose mate. No me ha salido absolutamente nada de brillito. Obviamente la seguí con un polvito. Pero traslucido. No aporté nada de color. Nada de cobertura. Entonces este es el tono que siento que me quedó muy bien. De todas maneras les voy a hacer una actualización. En unas 2 horitas más o menos. 3 horas. Para ver cómo va. Y les voy a hacer esa actualización con luz natural. Para que ustedes puedan ver ya sobre la ventana. Sobre la luz natural. Cómo se me ve el tono. Que la verdad me encantó. Así que bueno. Pues yo ahorita las veo. Ok chicas. Bueno ya estoy con ustedes. Con la actualización de esta reseña. De cómo va a lo largo. Pues la BB Cream. Llevo ahorita exactamente maquillada. 6 horas. Son 6.31 de la tarde. Ahí van a poder ver la hora chicas. Yo ya me voy a desmaquillar. Les había comentado que probablemente me llevaría. Pues la base del gimnasio. Pero la verdad es que no la voy a aguantar. Hoy voy a tener una rutina un poquito pesada. Y no quiero incomodarme. Ya de hecho me voy a lavar todo el rostro. Y bueno quería mostrarles antes de eso. Pues obviamente cómo voy. Yo a este punto tengo bastante grasita. Principalmente en la parte de la nariz. También en la frente un poquito. Pero no es demasiada como me pasa con otras bases. Yo ahorita creo que quitándome la grasita. Con un papelito de estos. Que son precisamente para absorber esta grasita. El brillo. Creo que la cobertura va a seguir ahí. Porque bueno puedo notar todo en su lugar. No me he retocado para nada chicas. De hecho terminé de comer hace un ratito. El labial tuvo este desgaste natural. Y bueno les voy a mostrar. Me voy a pasar un papelito de estos. Para ver juntas. Pues que tanto se va la base. Y miren me lo voy a pasar. Aquí en la nariz es donde siento que ya tengo más grasita. Más que en todo el rostro. Más que en la frente. Ahí lo van a poder observar. Pero ya. Como ustedes saben mi piel es mixta. Y ya a este punto con cualquier base de maquillaje. Ya transcurridas unas 4 o 5 horas. Es cuando ya tengo algo de brillito. Entonces ya tengo que retocarme. Y aquí tengo la cantidad de grasita que me salió. Pero como ustedes van a poder ver. Todavía tengo lo que es la BB cream ahí. Todavía se me ve el bronzer. El rubor. En la parte de las mejillas no tengo tanta grasita. O sea si se me ve un brillito. Pero no tanto. Y creo que está bastante bien. Porque hay muchas bases de maquillaje. Que aunque digan ser mate. En la parte de las mejillas. Si tengo luego bastante grasa. Entonces creo que pues esta se comportó bastante bien chicas. Y bueno mi opinión final con este producto. De hecho ya que tengo por aquí mi polvo de pink. Me voy a aplicar un poquito. Porque es lo que quería comentarles. Yo lo voy a aplicar con una brochita. Voy a tomar muy poquito. El tono que yo utilizo en este polvo. Es el 300 beige. Y vamos a ver que tanto matifica. Vean inmediatamente pues le quita el brillo. Y quiero que vean de este lado. Y aquí retocaría pues un poquito el blush. Pero vean si lo vuelve a dejar mate. Entonces yo creo que fácilmente este maquillaje. Me aguantaría pues otras 4 o 5 horas. En muy buen estado. Y bueno chicas. Mi opinión de la BB Cream. Me encantó. Me gustó la cobertura. Me gustó el tono. O sea es de verdad mi tono perfecto. El tono medium. Y si tú quieres agregar mayor cobertura. De hecho podría sellarla. Yo la sellé al principio con un polvo translúcido. Como les comenté. Pero podría sellar con un polvo compacto. Si es que tú quieres agregar más cobertura. Y también si tienes a lo mejor algunas pequitas. Marcas de acné. Algo que quieras cubrir más. Puedes aplicar un corrector previamente a la BB Cream. Nada más para cubrir como que esas áreas específicas. Y ya después aplicarte todo a la BB Cream. Difuminarla etcétera. Y la verdad creo que tiene un acabado bastante bonito. Entonces me encantó. Yo creo que esta va a ser de mis favoritas para el diario. Y pues así es como se ve. Si tú ya la probaste. Pues cuéntame qué tal te pareció. A mí me gustó. Y si no la has probado. Pues te la recomiendo muchísimo. Creo que para mi piel que es súper grasa. Y ahorita que hace bastante calor. Está súper bien también. Por si tú buscas algún producto que no sea tan pesado. Que quieras, no sé, cubrir. Unificar el tono de tu piel. Pero que no sea tan pesado como una base. O que estás aprendiendo a maquillarte. A lo mejor en tu trabajo. Utilizas todavía cubrebocas. No aplicas bases de cobertura tan pesada. Creo que esa está bastante, bastante bien. Otra cosa que me encantó también chicas. Es que como ustedes saben, ya les he platicado en varios de mis videos. Yo ya tengo piel madura. Muchas de las bases que utilizo, aunque sean muy ligeritas. A veces sí tienden a acumularse en las líneas de expresión. O se me meten también mucho en lo que es la aleta de la nariz. Aquí no me retoqué para nada. Y voy a acercarme a mi espejito. Aunque yo ya me estuve viendo. Y para nada se me acumuló en esta parte. Esta zona la tengo ligeramente reseca. Entonces, bueno, pues se las quiero recomendar. Si tú la querías probar. La verdad se me hace que tiene un precio muy accesible. Para un acabado tan tan bonito que tiene. Así que bueno, pues yo espero que la reseña les haya gustado. Chicas, más que nada que haya sido útil para ustedes. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este video. Y tomas, les mando un abrazo. No olviden suscribirse al canal. Comentar. Seguirme en mis redes sociales. Y bueno, pues yo las veo pronto en un video más. Y bueno, pues yo las veo pronto en un video más.